Vamos a empezar, vamos a ver una parte que tenemos aquí, una documentación que es esta, la 04 SMD. Entonces vamos a ver, por lo final se nos va a ir un poco el tiempo, en un par de horas por lo menos, las generalidades sobre SMD, las características y luego el proceso de soldadura, qué pasos tiene que tener, que son unos pasos muy delicados. Ya vimos el tema de soldadura, ya lo vimos en el Máser, como tenían una máquina para efectuar la soldadura por fusión, ya vamos a ver una máquina similar y vamos a ver los porqués. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como os he dicho, vamos a ver esto, SMD, y lo que haremos es, estos dos elementos, ahora los tengo mal puestos, estos los vamos a meter aquí, estos dos trabajos. Trabajos, realmente tenemos tres, no tres trabajos, tres mini trabajos. Un mini trabajo pendiente que es este, características de fabricación de PCBs. Entonces lo que quiero que hagáis es un par de cosas, mirar en un par de páginas web, en Fast PCB y en Kellan, o en cualquier otra si queréis también, me da lo mismo. Y que en media hoja, en una hoja, en un par de capturas de pantallas, en un copiar y pegar, pero por lo menos asegurarnos de que habéis estado por ahí, lo que vais a hacer es ver las capacidades técnicas de fabricación de estas empresas. Ya os dije que le echaseis un vistazo, bueno, pues ahora os obligo a echarle un vistazo, pues a ver qué tipo de circuitos impresos fabrican y cómo se clasifican. Especificaciones que tiene una de estas empresas, vamos a hacer por ejemplo la Fast PCB, en doble cara y en multi capas, qué capacidades tienen, y luego especificaciones en prototipos. No lo voy a insistir, es ir a la página web, coger cuatro cositas, meterlas en un Word y colgarlas aquí. No es más que eso. Y por otro lado también, lo que vamos a hacer va a ser, aquí tenemos, después de ver lo de hoy, tenemos estos dos trabajos que como os he dicho, nos voy a poner en su sitio, y los voy a poner ya en un momento, para que nos quedemos ahí a medias, entonces... Un momento, un momento, que está esperando a Eguela, entonces estos dos pequeños, otra vez trabajo, no es que... Quiero que hagáis las cosas estas, por lo menos, un poco, superficiales, ¿eh? Un poquitito. Aquí, una, un trabajo, y aquí el otro. Entonces son dos trabajos sencillos, otra vez lo mismo, quiero que en internet, después de lo que veamos hoy, accedáis a información del tipo, de este, tipo de footprints, un momento, que lo voy a hacer esta jugada, así es más rápido, este, tipos de footprints y elementos de soldadura. Es que quiero que hagáis estos ejercicios. Entre los tres ejercicios, no quiero que os lleguéis más de... echando mucho una hora, ¿eh? Uno es este, entonces, bueno, pues tipos de footprint. Subir un documento que recoja los tipos más normales de footprint, con sus formas. Lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en unos... en un documento que aparece en blanco y negro y que aparece en feuchos. Pero lo que quiero es que accedáis a cualquier página web por ahí, y los cojáis. Y este otro, ¿eh? Vamos a ver hoy también los elementos de soldadura para SMD. Entonces, creo que subáis un documento que recoja algo sobre Flusex y sobre pasta de soldadura. Cuatro detalles. Lo mismo. Que no os vais a ir, por lo menos, de la escuela, ya que no vamos a poder trabajar mucho con ello, pero por lo menos no os vais a ir de la escuela sin haber tocado eso, aunque no sea más que a nivel teoría. Y ya sin más, nos vamos a poner a ver este elemento, este documento que tenemos aquí, que es el 4, que es sobre SMDs, que es este documento que tenemos aquí. Bueno, entonces, en este documento, SMD, bueno, pues todos sabemos, aquí voy a pasar muchas cosas, ¿eh? Porque hay algunas cosas que son tan básicas que ya las hemos visto y que no tienen importancia. Bueno, pues en esta primera transparencia con lo que nos encontramos es, bueno, pues con lo que es, otra vez, un circuito inverso, sin comentarios. No hace falta eso, repetirlo. Y lo que vamos a ver también es una cosa. Proceso de fabricación de circuitos impresos, otra vez no lo vamos a ver. Evolución de las PCBs, bueno, le echéis un vistazo. Desde, empezaron en 1920, tenéis cuenta que todavía no ha pasado ni 100 años. Yo tenía un profesor que me decía que los primeros, cuando aparecieron los primeros circuitos impresos, había algunas empresas que vendían aparatos de radio, de televisión, que cuyo valor importante era que no tenían PCB, que no tenían placa de circuito impreso, que se hacían a mano, como cosa grande. Entonces, bueno, pues la evolución que ha habido, pues bueno, o sea, ya la tenéis, le echéis un vistazo, no tiene mayor importancia. Y lo que nos vamos a plantar ahora va a ser ver unos detalles sobre las placas de circuito impreso, o las PCB, para componentes de montaje superficial, que se les llama SMD, dispositivos de montaje superficial. Los dispositivos de montaje superficial son aquellos que, como ya sabéis, son los que no son de inserción, es decir, que se colocan encima de la placa de circuito impreso, encima de los LAN, se colocan ahí encima y se sueldan. Ya nos los enseñaron en el Máser cómo se hacía la estructura, hoy vamos a ver algunos de los detalles, y en lo que se basa es en eso, en tener un dispositivo como este, que tiene dos partes, que en este caso las dos partes que tenemos son esta y esta, que son portes metálicas, que se depositan encima de unos, les llaman ahora algunos LAN en vez de PAD, LAN, pues no son PAD sin agujeros, punto. Se deposita aquí encima, pero antes, previamente, aquí se ha depositado estaño, ya veremos que hay varias maneras, se ha depositado estaño, se ha colocado esto encima y se ha calentado ese estaño, ese estaño en pasta, se ha calentado esa pasta de estaño para que se produzca la soldadura, ni más ni menos. La característica que tienen los dispositivos de montaje superficial ha sido que, bueno, pues han nacido en función de la necesidad que ha habido de disminuir los componentes, es decir, los componentes se han hecho cada vez más pequeños y, bueno, pues al llegar a hacerse más pequeños, una forma era hacer los montajes, los componentes de montaje superficial. Va todo aquí, va todo ligado. ¿Por qué se han podido hacer de montaje superficial? Porque ha surgido la tecnología suficiente para poder hacer montaje de elementos, pues, más pequeños, hasta el punto de que la SMD nació a raíz de una necesidad, pero hoy en día ya la tecnología ha permitido, está permitiendo, como lo hemos visto, hacer montajes de placa con montajes SMD, cosa que no podríamos hacer de manera artesanal, de manera manual. Bueno, pues eso es lo que nos permite hoy en día. Los montajes SMD que ya conocemos, diferentes, vamos a ver ahora, diferentes tipos de pines con que nos encontramos y los montajes de inserción. Los True Hold Technology. Bueno, la tecnología es esta y las características que ha permitido el montaje SMD son las típicas. Reducir el precio y el tamaño de la PCB, por supuesto, a ser componentes más pequeños. Facilitar la automatización del montaje, cosa que ya vimos en el Máser, que el montaje de inserción era impracticable hacer de manera automática, sin embargo el SMD sí. Y luego obtener productos fiables y de alta calidad. O sea, al ser un sistema siempre automatizado, el producto que obtenemos es de mejor calidad. No dependemos de la mano, del operario, para hacer un producto. Ventajas. Yo no las voy a leer. Las tenéis ahí, sabéis leer y después de las visitas que hemos hecho y de los conceptos que yo creo que tienen, que tenéis vosotros, no hace falta que yo las explique. Las tenéis aquí, no una página, no dos páginas, no tres páginas. Es decir, bueno, pues un montón de ventajas que os dejo que los leáis y lo tengáis vosotros. Desventajas, elemental. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues la principal desventaja es que hoy en día el componente se ha hecho tan pequeño que es complicado hacer un mantenimiento de dicho tipo de placas. Es más, en algunas no es difícil, es prácticamente imposible hacer mantenimiento. Hay que coger la placa, echarla y cambiar de placa. Ya, esto que luego cuando llegue el momento y cuando veamos los diferentes tipos de footprint y de componentes encapsulados que tenemos, os vais a dar cuenta de que efectivamente hacer el mantenimiento de eso es muy, muy, muy complicado. Hace falta máquinas que yo creo que en algunos casos ni con máquinas. Menor coste del equipamiento, mayor coste del equipamiento específico, en el mental. Dificultad de manipulación manual. Las pruebas a nivel de tarjeta son mucho más difíciles. Antes, en una de montaje de inserción, cogías el osciloscopio y empezabas a tocar patillas. Ahora no puedes empezar a tocar patillas. Porque son tan pequeñas que no tocas. Y es que algunas de ellas son tan pequeñas que están por debajo, están entre el componente y la placa, y ahí no llegas. Entonces, como no llegas, no llegas. Entonces, es uno de los inconvenientes. Las pruebas a nivel de tarjeta son mucho más difíciles, lo que hemos dicho. Por eso hay que meter test points concretos y específicos. Se requieren sondas de prueba más pequeñas. Y bueno, la fabricación de PCB para montaje superficial es más complicada y requiere un equipamiento más sofisticado. Son cosas que ya conocíamos. Vamos a empezar ahora a meternos en materia. Vamos a empezar a meternos en materia. Vamos a ver los pines. Vamos a ver los footprint. O los encapsulados. Vamos a ver eso. Y luego vamos a ver el proceso de sondadura. En cuanto a tipos de pines con que yo me puedo encontrar, hay diferentes. Y los más tradicionales son estos que tenemos aquí. En texto hay, pero en formas los tenemos aquí. Pero bueno, estos son los más típicos. Los pines con que yo me encuentro son... Esto es un poco cultura que hay que tener, ¿no? Pin de ala de gavieta, que bueno, pues sin más, la forma que tiene es esta. Es forma de, pues eso, de ala. Esta forma que tenemos aquí. El pin de J, que tiene eso, pues forma de J. Entonces, bueno, pues ya veis cuáles son las diferencias que tiene el pin. Bueno, la forma del pin, pues sí, pues es la forma del pin. Pero la forma del pin acarrea unas variaciones del tipo de LAN, del tipo de PAS. Por ejemplo, uno de ala de gavieta, pues bueno, pues necesita bastante más cobre. Sin embargo, pues bueno, pues tiene un mayor contacto que uno de J. Uno de J, la parte de conexión es esta de aquí. Uno de ala de gavieta es todo esto. ¿De qué depende uno de otro? Hombre, pues va a depender, como es normal, pues de la cantidad de corriente que tenga que circular por este pin. Este tiene mayor superficie que este, con lo cual este va a permitir mayor contacto. Corriente que este. Sin embargo, pues este va a ocupar menos espacio que este. Pero bueno, el hecho de que vaya a un tipo de pin o a otro es por eso. Este pin metalizado, muy típico este pin metalizado, por ejemplo, en las resistencias y condensadores SMD, que bueno, pues es el típico componente que vemos en cualquier tarjeta. Es el típico componente que tiene una forma, no sé cómo se le llama a esta, de paralel de pin. Y que en los extremos, pues lo que tiene son dos capuchas que me hacen contacto con el elemento. Entonces, esto es metálico y por el otro lado exactamente lo mismo. Esto es metálico. Este es el más tradicional, el más típico. En cuanto a resistencias, elementos de dos condensadores. En forma de I, que es como el de gaviota, pero todavía requiere menos par. Pero bueno, la corriente también es menor. En forma de cuña, que es parecido al ala de gaviota, pero con el ala cortada. Y el pin doblado, que es parecido a este, al metalizado, solamente que saliendo y entrando aquí. Las diferencias, como hemos comentado, van a residir en el tamaño de la placa que yo quiera implementar, que yo quiera utilizar. Normalmente, nosotros, vamos a ver, en teoría, podríamos decir, no es que yo puedo coger un 7400 y lo puedo escoger con el tipo de pin que yo quiera. No, no es cierto. Normalmente, este tipo, o cada tipo de pin va asociado a cada tipo de componente en función del tipo de función que haga y en función del espacio que ocupe. Es decir, un microcontrolador que tiene muchos pines y que no queremos que sea grande, que no tiene que ser grande, pues tiene que tener un tipo de pin que ocupe poco espacio. Entonces, bueno, pues ahí tenemos las diferentes opciones. Sin embargo, una resistencia, según además cuál, que tenga pasar más o menos corriente, pues va a necesitar mayor contacto físico. No es mayor, no es mayor. Simplemente, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, como os he comentado, pues recordarlo. Recordar que hay diferentes tipos y recordar cuál es. Bueno, aquí tenemos más de estos, lo que hemos dicho antes, este es del estilo gaviota, este es el estilo jota, este es el metalizado y uno que no hemos visto ahí es este, que es el de bola. Este es el tipo, luego vamos a ver, en el caso de BGA. Esto es lo que tiene son bola. Es una bolita que, por un lado, con el circuito integrado, hace contacto con el circuito integrado y, por otro lado, se coloca encima de la placa. Esto son bolitas, son circuitos integrados que tienen bola. Esto normalmente se utiliza en los circuitos integrados que necesitan tantas patillas. No sé si os acordáis, pero hubo una época en que los microprocesadores, los Intel, lo que tenían era, si el encasulado era un encasulado cuadrado, tal que así, esto, como ya no le cabían los pines por los extremos, en nuestro caso sí, nuestro microcontrolador sí, le cabían, porque no tenía tantos pines. Porque podría llegar a tener más pines, si recordáis, en función de la versión de microcontrolador, en función de los puertos que tuviésemos detrás de la salida. Pero bueno, el microcontrolador que nosotros utilizábamos era un microcontrolador que estaba pesado para aplicaciones industriales, con lo cual no nos interesa que tenga tampoco demasiados pines, demasiado tamaño, demasiada complejidad. Pero cuando estamos hablando ya de microcontroladores o microprocesadores grandes, en el cual tenemos que tener mucho acceso a ello, pues bueno, pues en ese caso se nos quedan cortos el tamaño externo del micro para poder colocarle los pines aquí, y lo que se hace es colocar pines de bola. Y entonces estos pines de bola van colocados, estos son bolas, van colocados en el interior, formando una matriz de líneas y columnas. Todo esto que tenemos aquí. Pero bueno, pues ahí ya tenemos una mayor cantidad de pines. Ahora bien, a ver quién es el guapo que accede ahora a los pines que están aquí dentro. Entonces claro, aquí ya es un... Aquí es... Gano porque tengo más pines, tengo más conexiones, en menos espacio, pero ahora pierdo porque pierdo en complejidad de la placa de circuito impreso. La placa de circuito impreso tiene que tener muchas más capas que cuatro, que seis, incluso ocho capas, porque yo lo que tengo que hacer es sacar conexiones desde aquí. Entonces sacar una conexión de este pin que tengo aquí, la única forma que tengo es de sacarlo hacia abajo, es decir, hacia placas interiores. Para eso hay que hacer lo que se llaman las micro vías. No ya las vías, sino las micro vías, que son vías más pequeñas. Entonces normalmente la forma de sacar de aquí vías, pues es meter aquí una vía, meter aquí otra, meter aquí otra, otra, ya. Pero si necesito yo sacar más vías, pues tengo que acceder ya a las micro vías. Que las micro vías se colocan directamente en el propio pad. Ahí se colocan. Entonces bueno, pues ya a través de las micro vías el pad saliendo hacia las capas inferiores. Entonces estos son los de bola. Estos, la única forma de soldarlos es por las tecnologías de montaje superficial. Es decir, yo antes de colocar aquí el componente, le doy a todos los pad, les doy estaño, pongo el componente, meto en el horno de refusión y ahí se suelda. Y como decía, el del 1, 2, 3, y hasta aquí puedo leer, porque ahí se ha soldado. Y si tengo que desoldar, pues lo tengo bastante complicado. Porque, a Dios, no, es que lo meto al horno ya, pero es que si yo meto al horno para dessoldar esto, también desueldo esto. Y desueldo todo lo que está alrededor. Entonces, es muy complicado hacer mantenimiento en este tipo de placas. Pero se utiliza. Hoy en día se están utilizando y cada vez más debido a la reducción del tamaño de los componentes. Principales encapsulados con que yo me voy a encontrar. Eso eran los pines. Ahora los encapsulados. Pues bueno, pues los diferentes encapsulados que yo me voy a encontrar no dejan de ser nombres. Esto no deja de ser nombres. Ahora vamos a ver algún que otro dibujo. Por eso os pido como trabajo que me saquéis una docena, media docena de encapsulados de ese componente SMD, pues para que los tengamos ahí a mano, para que un poco, para que los toquéis. Los más, los más, los más utilizados en componentes tradicionales de tres pines son los SOT. El típico transistor. Un típico transistor es un componente, hasta ahora nosotros lo conocíamos, de tres patas. Pues no, pues cuando yo veo un componente que tiene como tres puntos, un componente que pueda llegar a ser algo así, y yo me puedo encontrar con que tiene, pues aquí tiene una conexión, un pin, aquí otro y aquí otro. Puede ser a la gaviota, normalmente pues será a la gaviota. Que bueno, pues ese tipo de componentes, serán los SOT. Recordar que en transistores normales estábamos trabajando en nuestro voltímetro, ¿qué encapsulado utilizábamos? El del voltímetro. ¿Os acordáis? El T-O, T-O-92, T-O-95, T-O-T-O-T-O-T-O, pues ahora ya son S-T-O, bueno, S-O-T, ¿de acuerdo? Son los típicos, y luego, bueno, pues tenemos aquí un montón más, como os he comentado, un montón más, pues bueno, pues ahora vemos los dibujos y yo me encuentro más común. Ahora simplemente lo que voy a hacer es enumerarlos, leer lo que pone ahí, y eso lo sabéis hacer vosotros. Vamos a ir viendo los componentes ahora. Componentes de dos, tres y más terminales. Componentes de dos terminales. Bueno, pues el componente de dos terminales tradicional es el que os he comentado, el típico componente para resistencias y o para condensadores. Estos componentes, que son más o menos rectangulares, con dos chapas en los extremos. ¿Qué características? Un segundillo. Sobre todo en este caso para resistencias, ¿no? En este caso. El código que se utiliza es el código EIA, el código de nomenclatura. Nomenclatura y tamaño. Nomenclatura y tamaño. Ya el sistema EIA, el estándar EIA, ya establece unas nomenclaturas de unos tamaños. Bueno, pues la denominación comercial se refiere a ellos por su largo y por su ancho. Por ejemplo, si ahora digo, oye, un componente 0,8, 0,5. 0,8, 0,5 es un componente que tiene 0,08 por 0,05 pulgadas. Es decir, 2,03 por 1,27 milímetros. Y es la nomenclatura con que nos encontramos. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, aquí tenemos una pequeña tabla en la cual, pues se ven estas nomenclaturas. Un 0,4, 0,2. Un 0,6. Estos son décimas de pulgada. 0,4 décimas de pulgada por 0,2 décimas de pulgada. 0, o 1,2 décimas de pulgada. 1,2 décimas de pulgada. La décima de pulgada decíamos que eran 2,54. 1,2 pues era 2,2 igual 3 o algo así. Pues 3,05. Y luego 0,6 décimas de pulgada. Es decir, la mitad de 12. Es decir, 1,52. Entonces, la forma de pedir hasta ahora, cuando yo pedía resistencias de las normales de inserción, pedía una resistencia de 220 ohmios cuarto de vatio. Bueno, y porcentaje, tolerancia tanto. Yo pedía eso, y en función de eso, me mandaba la resistencia que fuese. Ahora no. Y ahora ya no tengo que andar pidiendo así las resistencias. Tengo que pedir una resistencia de 220 ohmios 0,8, 0,5. Punto. Va a querer decir que tiene estas medidas. Ojo, pero es que antes también la potencia condicionaba la medida. O la medida condicionaba la potencia. Ahora también exactamente igual. Lo que pasa es que antes no se decía de tanto por cuánto. Ahora no se dice la potencia. Ahora yo lo que tengo que decir es, ya, yo necesito una resistencia de montaje de SMD, sí. ¿De cuánto? 220 ohmios. ¿De qué potencia? Pues necesito una potencia de un cuarto de vatio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir aquí, tengo que decir, mira, pues una potencia de un cuarto de vatio, yo tengo que pedir una resistencia de 220 ohmios, 12,06. Punto. O sea, ya no pido el cuarto de vatio, ya pido la medida. Porque la medida viene asociada a la potencia. Entonces, bueno, pues tenéis aquí las diferentes tablas, que son tablas, ¿eh? Fijas. Yo os pido, por favor, por favor, os pido que toméis nota, lo está haciendo Marcelino, y que consultéis en RS a mi data, estos datos que os estoy diciendo yo, que busquéis en RS a mi data, pues una resistencia SMD de un K a un cuarto de vatio, o que veáis este tipo de... Que no lo dejemos, y pues que es importantísimo, para mí es importantísimo, que no lo dejemos en este cuadro que queda aquí, sino que además, y muy importante, ya que vais a SR a mi data, veis el componente, veis las características, veis la característica más importante de cualquier componente, la más importante de todas, el precio. Entonces, que veáis el precio. ¿Para qué? Lo primero que le van a pedir a alguien, a un fontanero, es un presupuesto. Y a un electrónico, es un presupuesto. Bueno, componentes de dos terminales. Aquí, pues bueno, un poco más de detalle. Una explicación, aquello era una tabla con unos dibujos, y aquí tenemos otra vez, la misma lista que teníamos antes. Desde el 0, 4, 0, 2, 0, 6, 0, 3, 0, 8, 0, 5, hasta, en este caso, hasta el 18, 12, que lo que me están diciendo, bueno, pues son la correspondencia en medidas, punto, pero, lo mismo que hemos visto en la tabla, en este tipo de presentación. Dimensiones, otra vez la explicación, el 0, 4, 0, 5, el largo y el ancho, y el valor del componente, suele venir marcado en el cuerpo del componente, igual que antes. Igual que antes las resistencias, venían con su código de colores, que sabéis que eran para que, código de colores, para que pusieses como pusieses la resistencia, siempre quedase a la vista el valor. Cosa que no ocurría con los condensadores, sobre todo con los famosos electrolíticos radiales, que algunos los ponían con el nombre hacia abajo, y luego te las veías canotas. Aquí no hay problema, porque todos los componentes de montaje superficial, van a venir, como vamos a ver, encapsulados, como ya vimos en Maser, pues por ejemplo, una típica es esta, unas bobinas, unas bobinas de plástico, en este caso, en el que tiene alojamiento para cada uno de los componentes, entonces ya en fábrica, ya vienen, vamos a decir, con las letras colocadas en un lado, aquí, para que cuando venga luego, el robot de montaje, pinche el componente, por donde pone el nombre, lo lleve a su sitio, y lo ponga, y ya quede al aire. Siempre el componente tiene que quedar a la vista. Ojo, siempre y cuando el componente sea lo suficientemente grande, como para que, se pueda poner el valor en el cuerpo, claro, porque cuando ya no, pues ya no, y ya ponemos el componente a ciegas. O sea, tú coges la bobina, te han dicho que es de esa característica de componente, viene la máquina, lo monta, y tiene que estar bien claro, bien día, ya no cabe la opción de decir, y cruzamos los dedos. Bueno, entonces se aparece, se coloca, como os he dicho, el valor del componente en el cuerpo. 473, ¿y eso qué es? Depende. ¿De qué depende? De que sea una resistencia o que sea un condensador. Ya veremos. Vamos a empezar a hablar por resistencias. Resistencias nos vamos a encontrar de dos tipos. Como hemos comentado, esta es la más tradicional, la de siempre, que apenas se utiliza. Esto es una resistencia bobinada, una resistencia de carbón, vamos, es cilíndrica, con su cuerpo código de colores, todavía se ve en algunas, en algunas, en algunas placas de circuito impreso, un poco antiguas, se ve este tipo de resistencias. Este apenas se utiliza, os podéis imaginar por qué. O sea, coger esa resistencia, una mano de robot, y colocarla en su sitio, es complicado. Sobre todo, teniendo en cuenta que normalmente, en los sistemas de colocación de componentes, es por, por, por succión, por aire. Entonces, claro, una superficie plana, sí la puedes tú, sucionar, soltar, pero una cilíndrica, es más complicado. Las que se utilizan son estas, las de película gruesa, que es lo que hemos comentado antes, son unas rectangulares, como se ve aquí, y en los extremos, lo que tenemos, en este caso, tenemos dos conexiones, dos conexiones metálicas, dos capuchones metálicos, que hacen conexión con la resistencia. Entonces, la resistencia propiamente dicha, bueno, pues se hace aquí, con una película metálica, con más o menos impurezas, se controla, el valor ómnico de la resistencia. Bueno, diferentes tipos de, de ratings, de resistencias, de valores de resistencias, un poco otra vez lo mismo, volviendo, aquí volvemos al encapsulado, resistencias desde 0,402, hasta la 25,12, esta que es de un 16 agua de vatio, hasta esta que es de un vatio, y luego, bueno, en normal, luego hay especiales, máximas tensiones, son detalles que, no, no, no nos vamos a meter, son demasiado específicos. Estas son las otras resistencias, no voy a ampliar, porque se ve peor, las cilíndricas, con su código colores, sin más. Vamos a empezar a ver ahora, el valor de los componentes, bueno, pues el marcaje, del valor, como os he dicho antes, se hace con una serie de números, pero siguen la misma estructura, que se utilizaba en el código colores, si recordáis en el código colores, primer color, color en el primer dígito, el segundo, el segundo dígito, y el tercero, el factor multiplicador, de forma que, marrón, rojo, naranja, era, marrón vale 1, rojo vale 2, 12, naranja vale 3, 3 ceros, 12 Ks, bueno, aquí exactamente lo mismo, yo me voy a encontrar con 3 dígitos, en este caso, el 1, 0, 4, el 1, 0, 4, en los dos primeros dígitos, el número, y el 4, el factor multiplicador, es decir, 4 ceros, y un 1, 0, 4, va a ser una resistencia, de 100 Ks, en este caso pone que es del 5%, lo del 5%, va a depender de la resistencia, luego veremos que yo coja, en caso de que en lugar de tener 3, tenga 4 dígitos, como este, que tiene 3, 3, 3, 2, aunque no se vea, quiere decir que tiene, primero, segundo, y tercer dígitos, son dígitos, es decir, 333, y el 2, son dos ceros, es decir, son 33.300, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es de 33 con 3 Ks, ¿eh? ¿y por qué le han puesto 3? Porque tiene una tolerancia del 1%, precisamente, es que, si no, si yo tengo una resistencia de un 1%, en 33 Ks, si me como yo, ¿eh? ese, este 300 o míos, pues me desaparece la tolerancia, no tiene razón de ser, que diga yo, de que es de un 1%, no tiene ni más ni menos que eso, tenemos aquí las resistencias, ¿eh? está 4, 7, 2, es 4, 7 y 2 ceros, 4, 7, 5, 2, es 4, 7, 5, 2 y 2 ceros, y lo mismo que se utilizaba con, no en código de colores, con la nomenclatura de resistencias en los esquemas, el 4R7, es 4,7 ohmios, ¿eh? y no tiene mayor historia, ¿eh? la única historia que se me ocurre, ¿eh? bueno, aquí, resistencias con leyendas raras, ¿eh? esta que es 47, ¿eh? el 47 que quiere decir, que es primer dígito, y el 7 ceros, pues va a ser que no, ¿eh? entonces, en este caso, es, para ser 47 ohmios, debería de tener, por código de colores, último color, un negro, que el negro es cero, o sea, cero ceros, o sea, 47 ohmios, en código de colores, esta, un momento, ¿eh? esta resistencia, ¿eh? debía de ser, amarillo 4, violeta 7, negro 0, ¿vale? pero en ese MD, lo que hacen es ahorrarse el cero, y lo dejan en 47, no ponen el cero, esta, que no sé ni lo que pone, 1R0, esa es de un ohmio, es decir, que es 1.00, es decir, tiene una, no, sí, es una resistencia de un ohmio, punto, 1R2, 1.2 ohmios, R33, también se utilizaba esto, en esquemas, es 0,33 ohmios, y esta de tres ceros, ¿qué será? Tres ceros, cero, ¿y para qué sirve una resistencia de cero ohmios? Os lo he dicho en clase, ¿para qué sirve? Un puente, para hacer un puente, los famosos puntos decimales del voltímetro, que yo digo, pues mira, pues yo quiero que se encienda el punto decimal del cuarto dígito, ahí tengo que hacer un puente, ¿eh? un jumper, bueno, un jumper, un jumper, pues puedo colocar una resistencia de esta, de todas formas, que no se me olvide, yo tengo este teléfono, y supongo que todos, hoy en día aquí no tienen un teléfono, un telefonillo, que dicen mis suegros y mi madre, ¿no? Un telefonillo de estos, no sé si conocéis una aplicación, de, acercaros, no sé si la conocéis, esta, la Electron Bit, la Electron Droid, ¿no? Pues acercaros, esta, la Electron Droid, es una bobada, ¿de acuerdo? Pero quiero aprovechar dos cosas de esa bobada, una de ellas es, los códigos de resistencias SMD, que te permite poner aquí el R33, con lo cual te dice que es de 330 miliohmios, y todo lo que os dé la gana, pones aquí ahora, eh, yo que sé, voy a ponerle, 3 ceros, 3R33, y me dice que es 3,33 ohmios, vale, de acuerdo, pero bueno, está ahí, muchas veces, no sé si conocéis esta aplicación, está de cine, porque te trae el astable, te trae operacionales, te trae filtros, te trae incluso, te trae incluso un simulador, ¿eh? Otra cosa que tiene, que se me había olvidado, hoy, hoy me he acordado que estaba, lo he mirado y me he acordado que había, que no, ¿eh? Entonces, a ver si, que no, no, que estoy en clase, ¿eh? déjame, venga, bueno, entonces, lo que os decía, la otra, que tenía aquí, es, y es que es, es buena, muy, no, no es buena, es buenísima, que ya yo hasta hoy no me he dado cuenta, es un calculador de pistas de circuito impreso, padre, código calculadora, filtros, ratio, carga de condensador, calculadores, disipación de energía, herramientas, un 5, 5, 5, típico 5, 5, 5, poner los valores, que estaba aquí, si lo he mirado yo antes, ¿cuál es un poquito más abajo? ¿Calculadora de 5,5,5? Pues un poco más abajo. Sí, sí, calculadora de ancho de pista, aquí la tenemos, es una calculadora en la que yo le digo, ¿qué corriente quiero? Pues quiero 2 amperios, y además le digo, longitud de pista, que es muy importante también la longitud de pista, la impedancia, 50 milímetros, espesor del cobre, del cobre de la placa, 35 micras, capa de la pista, si es capa externa o capa interna, no es lo mismo, las capas internas disipan peor el calor, con lo cual tiene que tener mayor anchura, le dices lo que es, capa, pues yo que sé, interna, y te da directamente, que necesita 1,33 milímetros, para 2 amperios, 1,33, interna, si le digo externa, 512, o sea, micras, o sea, medio milímetro, bueno, pues lo que os decía yo, ¿no? de las pistas y no pistas, bueno, es una aplicación de estas, que es gratuita, e incluso, luego tenía otra opción, que luego ya os lo diré, aparte de los códigos de colores de resistencias, aparte, tienes, de inductores, y luego, incluso yo, una cosa que utilizo muchas veces a menudo, son los pines, de un RJ45, de un, yo que sé, de un puerto Ethernet, de un montón de cosas, que bueno, pues son las típicas, digamos, pijadas, pero que vienen muy bien, ¿vale? Entonces, que sepáis que, lo tenéis ahí. Bueno, aparte de eso, pero, volvemos a nuestra estructura tradicional, valores de resistencias, más cosas, ¿qué resistencias, puedo yo, comprar? A ver, la típica, ¿no? nos ponemos a hacer un problema, bueno, mejor dicho, ¿cómo, cuando, a ver, vamos a hacer una cosilla, vais a dejar que, que veamos una cosa, ¿eh? Tabla 1, nos quedamos con la tabla 1, ahora volvemos para atrás, tabla 1, esta es la tabla 1, le está diciendo que es un 1%, y aquí, ¿qué me encuentro? Me encuentro, como pone, código, y valor, código, 501, valor 100, 0,2, 102, 0,3, 105, 91, no veo lo que pone, 800 y pico, ¿eh? Y 96, 976, tabla 1, vamos ahora a tabla 2, tabla 2, nos pone 2%, en aquella ponía 1%, aquí 2, aquí pone 5, y aquí pone 10, y aquí pone código, 1, desde el 1 hasta el 24, y los valores son 100, 110, 120, 30, 50, en 5, código 25, ¿no? Y el 10% nos vamos a estar en 60, es decir, los códigos venimos desde el 1 hasta el 60, ¿qué es esto de tanto por ciento? Cuando las resistencias no se representan, como hemos dicho antes, un 80, un 805, no, no me voy a equivocar, un 302, 302, son 3000, 3K, cuando no se representa, se pueden representar por un código EIA, ¿eh? Un código de concreto, y ese código lo que nos va a hacer es decir que es una resistencia de código 25, o de código, a ver, si yo le digo que es de un 1%, le voy a decir, yo quiero una resistencia de código 52, ¿de qué valor es? Código 52 son 340, 300, bueno, ojo, yo digo aquí 340 ohmios, digo 340 ohmios, o puede ser múltiplos de 340 ohmios, 340, 3400, 34000, 340.000, así sucesivamente, entonces eso es otra forma de expresar el valor de la resistencia, además, estas tablas me van a suministrar, que empezaba a hablar antes, los valores normalizados que se fabrican, típico, como decía antes, típico problema, calculo la resistencia que hay que poner en serie con el Zener, y me sale una resistencia de 138 ohmios, yo no puedo poner 138 ohmios, ¿por qué? porque no se fabrica, ¿en cuánto lo quiero la resistencia? en un 1%, hombre, hemos visto aquí, que se fabrican más resistencias, una gama mayor para el 1% que para el 5%, ya, pero también van a ser bastante más caras las del 1% que las del 5%, con lo cual, si yo no tengo problemas de tolerancia, y quiero trabajar en el 5% y necesitaba 138 ohmios, me vengo aquí y digo, pues mira, voy a poner una de 130, es decir, aquí encuentro los pasos, en los cuales yo voy a poder comprar resistencias, repito, aquí tenemos dos cosas, el código, que me indica valor, pero al mismo tiempo, de tablas como esta, yo obtengo los valores que se fabrican, entonces, en este caso, cuando yo tengo resistencias, ¿eh?, que, que son, que van sujetas al código EIA96, que es el de resistencias de un 1%, pues no se representan los valores como hemos dicho anteriormente, ¿eh?, sino que, bueno, pues lo que dice es, los dos primeros números son el valor, pero ¿qué valor? el valor de la tabla, o sea, el 25, ¿qué quiere decir 25 ohmios? no, tengo que ir a la tabla, buscar en la tabla y ver el valor ese, y no hay otra, y luego una letra, ¿eh?, y la letra es el factor multiplicador, ¿eh?, entonces, en este caso, imaginaros, que creo que tengo por aquí, un ejemplo, el 22A, una resistencia 22A, pues bueno, pues tengo que venir, si es EIA96, tengo que venir a la tabla 1, tengo que buscar el 22, 750, y la A, tengo que venir aquí, y la A que es, multiplicando, no hay tiki, ah, no, esta es la de 18, ya, ostras, la 22A, pues no sé qué me ha pasado aquí, aquí, y he cogido aquí, el valor 22, es 165, y la A, que es factor multiplicador 1, con lo cual, 165, estará en la parte de arriba, 165, 68C, así sucesivamente, eso también, os pido que le echéis vosotros un vistazo, para código de resistencias, de 2, 5 y 10%, pues es lo mismo, solamente que el valor del número, es dado la vuelta, solamente que el valor del número, está aquí, tengo que mirar a la otra tabla, y el valor de ese, es factor multiplicador, ¿de acuerdo? De esto os voy a poner un examen, os voy a dejar, lógicamente, usar la documentación, pero os voy a poner, preguntas típicas, oye, ¿de cuánto es la resistencia, marcada como de 25? Lo tenéis que sacar, lo tenéis aquí, entonces, no os estoy amenazando, os estoy diciendo, bueno, cuando yo termine la clase, no se acaba, tenéis que vosotros, pues bueno, hacer lo mínimo, con esto, valores de tolerancia, de resistencia, no nos vamos a meter, ¿eh? Y seguimos, con valores, ¿eh? De las series, tolerancias, ¿eh? De las series, y de tolerancias, o sea, bueno, pues, lo que os he dicho antes, en esto de las series, la serie E3, E6, E12, y E24, si vosotros necesitáis una resistencia, Y queréis saber, si se fabrica o no se fabrica, pues bueno, pues la forma es, es esta, es ver estas series, ¿eh? Si yo necesito una de 138 ohmios, y me tengo que acercar al máximo, no en el caso del CEN, en el que le puedo poner 130, y no pasa nada, sino que me tengo que aproximar ese valor, pues para buscar la de 138, pues va a ser que en la serie E3, no me la encuentro, porque fabrican de 10, de 22, de 47, en la E6, 10, 15, 22, en la E12, 10, 12, 15, 18, en la E24, 10, 11, 12, 13, 15, que bueno, pues tenéis que tender a utilizar la serie más barata, que va a ser este tipo de series, pero bueno, pues aquí tenéis, en esta tabla, podéis encontrar los diferentes que se fabrican, las diferentes series que se fabrican, cuanto a condensadores cerámicos, lo mismo que con las resistencias, la forma va a ser esta que tenemos aquí, igual que la de las resistencias, entre comillas, que quiero decir con entre comillas, los condensadores en principio son iguales que las resistencias, pero nos vamos a encontrar que cuando estos componentes sean un poco grandes o gordos, pues ya nos van a dar una pista de que son condensadores, ¿por qué? el otro día lo veíamos, eran más altos que una resistencia normal, porque un condensador, los niveles de integración son niveles de integración, y cada vez se están metiendo más semiconductores, más silicio, en menos espacio, pero un condensador, hay una cosa que no cambia en un condensador, y es que la capacidad de un condensador es directamente proporcional al paralelismo entre las superficies, es decir, a mayor condensador tiene que haber mayor superficie, o sea que son de las pocas cosas que no se integran, si no todos esos condensadores que hemos dicho, de filtro que se colocan pegaditos al culo de los circuitos integrados, irían dentro, y no van dentro, porque es el único elemento que no se integra, los que son condensadores muy 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 pequeños sí, pero lo demás, a medida que aumente el condensador, va a ser más grande, no hay muy cuenta de ojo, entonces bueno, pues la estructura típica es esta, igual que una resistencia, con otras dimensiones, y bueno, pues la forma que tenemos de trabajar con ella, pues es lo mismo que con las resistencias, los primeros dos dígitos significan dígitos, y luego el último dígito es número de cero, o sea, lo mismo, lo que pasa que a un condensador hay que decirle algo más, una resistencia, valor, tolerancia, potencia, lo hemos visto, valor, con los códigos de una manera de otra, tolerancia, con los códigos de una manera de otra, colocado de una manera, colocado de otra, potencia, no de tamaño, pero es que aquí, aquí, aquí tenemos más cosas, y las más cosas que tenemos, como muy importante, en un condensador, es la tensión, entonces vamos a necesitar, un algo, para que me indique el valor de la tensión, la tolerancia, también es, puede ser importante, entonces, bueno, pues es lo que vamos a necesitar, creo que tenemos, aquí, condensadores, condensadores ya, podemos tener, no es muy normal, podemos tener, como hemos dicho antes, los dos primeros dígitos, y el factor multiplicador, pero es muy normal, que para los condensadores, también en el código EIA, al igual que con las resistencias, tengamos una tabla, una tabla, en la que, una combinación, de números y letras, me dé, me determine el valor, del condensador, entonces, en esta, en esta, ella, por ejemplo, este condensador, que está marcando el cuerpo, como A3, que quiere decir, que es un condensador, de 100, pico faradios, punto, es, cruzar las líneas, y las columnas, y le va a salir, el valor, y luego, pues, esta letra, no sé exactamente qué es, aquí todavía falta, la tensión, que ahora mismo, no sé cómo la representa, terminamos con los dos patillas, y nos vamos a tres patillas, a transistores, la típica, la SOT, la SOT, que la estamos viendo aquí, con ala de gaviota, SOT, en este caso, 23, poco hay que decir, todo lo que hay que decir, se ve, entonces, bueno, pues son unas medidas pequeñas, ahora mismo no lo sé, por eso os pido que miréis, que hagáis ese pequeño trabajillo, y este es el SO3, 23, más, con que no vamos a encontrar, pues bueno, pues hay más, hay otros, incluso, el SO3, 23, mucho, pero todavía el más pequeño, el primo, y más pequeño, es el, el SO3, el SO3, el SO3, 23, lo vemos aquí, no voy ni a ampliar, porque se va a ver peor, y el SO3, 323, lo vemos aquí, son, iguales en cuanto a forma, pero es más pequeño, este es mínimo, e incluso tenemos, el ultramin, que puede ser de tres, o incluso algunos, el SO3, el SO3, que tiene cinco, el SO3, el SO3, el SO3, que tiene seis, bueno, pues diferentes formas, este, el SO3, el SO3, típico, por ejemplo, pues para un, para un tiristor, para un triad, tamaños ya un poco mayores, para, o para transistores de potencia, la gran ventaja, que tienen este tipo, de transistores, es que, igual que tenían, además, los, 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 no me acuerdo ahora, cuáles eran, no me acuerdo ahora, los típicos triads, que es que esta parte de aquí, va a venir soldada, directamente a la placa, y la propia placa, va a servir de elemento radiador, un disipador de la placa, tiramos aquí, más, SO3, diferentes tipos, de tres, de cinco, de seis, otra, esto es otra foto, pero lo que os he dicho, en blanco y negro, y con bastante mala resolución, ahora os toca a vosotros, ir ahí, a RS Amidata, o a cualquier otra casa, coger de estos, el SOT 23, el SOT 323, tres o cuatro de ellos, coger esas imágenes, y copiarlas, si encontráis también, por ahí, algún listado, con, con el compendio de todos, pues, también me sirve, esos son los HUT PRI, eso es, encasurados para circuitos integrados, pues, lo que hemos visto ahora, y lo que hemos visto, además de los de, de dos lados, tenemos de tres lados, y luego, pues, todas estas que tenemos aquí, que vamos a ir viendo algunas de ellas, desde diferentes, encasurados, diferentes patillas, que veremos ahora, hasta, las VGA, que son las de bola, que son las complicadas, vamos a ver algunos dibujos, que se ven mejor, aquí tenemos unos dibujos, desde nuestro, dual inline pin, de inserción, pues bueno, por los diferentes tipos, los SOP, SO, SOP, que es gaviota, J en forma de J, y tenéis aquí diferentes, esta otra línea, los QF, los QF, que son cuadrados, no solamente es dual inline, sino es en cuadrado, pero con las pines, hacia afuera, hacia el exterior, este otro tipo de, de, de patillas, también de inserción, y aquí es estas, las PGA, que son las que os he hablado yo, que en una época, lo tenían los microprocesadores, esto era, y sigue siendo típico, tú sacas la placa base, del ordenador, la base del ordenador, tienes la CPU, tiene un, un zócalo, que lo que hace es aprisionar, cada uno de estos pines, ahora vamos a ver, algunos otros un poco más, bueno, encapsulados hoy, esto, esto no es de hablar, esto es de, de mirar, y de ver, lo que decíamos, la distancia de los dual in line, es décima de pulgada, de los SOT, media décima de pulgada, y ya estamos, en el cuarto, de décima de pulgada, es lo que llaman, creo que es el, fitz pin, o algo así, y los pines son, cada vez más, más pequeños, tenéis aquí, los diferentes, los encapsulados hoy, ya os digo, aquí hay poco, yo aquí tengo poco, que, que deciros, esto lo veis, y punto, vuelve a existir, lo veis, y os aconsejo, que vayáis, a RS, a Midata, a Digikey, o a Farnel, y los veamos, más, estos son, SOIC, creo aquí poco, el SOIP, con, con, con ala de gaviota, el PIS típico, de estos, es de media décima de pulgada, lo que hemos comentado, todavía, más pequeños, quiero llegar, aquí se va a ver, ahora uno, curioso, porque estos son, vuelvo a existir, estos son típicos, los miráis, este, es curioso, el FLAG FAT, este es viejo, este no es nuevo, este no es reciente, normalmente, suelen tener, normalmente, el encapsulado, en lugar, lo suele ser, un encapsulado de plástico, porque son componentes, que no tienen que disipar, mucho calor, sin embargo, hay un tipo, de circuito integrado, que son estos, los FLAG PACK, antes sabía también, de este tipo, que son en gasulado cerámico, estos son componentes, que tienen que disipar, mucho calor, y que se calientan mucho, y estos precisamente, han surgido, estos los FLAG PACK, hace ya muchos años, surgieron, con la idea, de colocarlos, en la placa de circuito impreso, pero haciéndole, un fresado, a la placa de circuito impreso, en todo lo que ocupaba, el componente, de forma que el componente, si la placa de circuito impreso, era esta, y yo tenía que colocar, este componente, a esta placa, se le hacía aquí, una ranura, se le colocaban los PAD, aquí, de conexión, y ya digo, que esto es, esto es tan viejo, como yo, esto, todo esto de aquí, es placa, y el circuito, este circuito, se colocaba, aquí, de forma que sus pines, pasaban, aquí, y quedaba, el circuito integrado, quedaba al aire, queda al aire, queda al aire, en una ventana, el objeto cual es, el objeto es, que por aquí, se establezca una ventilación, de corriente, que refrigere, al componente, que al mismo tiempo, este componente, cuando se caliente, no calienta la placa, de circuito impreso, y la pueda llegar, a afectar, y a estropear, estos son los, y son normalmente, pues lo que os estoy comentando ahora, para, a veces, para consumos de, elementos que disipan, mucha potencia, o bastante potencia, independientemente, de ese otro tipo, de circuitos integrados, que hemos podido ver todos, que son, por ejemplo, de inserción, que son tal que así, el típico amplificador, de una etapa de potencia, que tiene un montón de pines así, que tiene aquí esto, y que además tiene, aquí, una chapa, con un agujero, y que se lo miro de lado, de perfil, yo lo que voy a ver, va a ser esto, más o menos, igualmente a la parte, esto, es decir, el plástico que contiene, el integrado, pues es este negro, pero luego se le coloca aquí, una chapa, para que sirva de disipadora, de forma que luego yo además, le puedo colocar aquí, pues aquí al lado, pues un radiador, o lo puedo colocar, en el extremo de la placa, del PCB, y lo pongo sujeto a un rato, más componentes, con los diferentes tipos de pines, yo ya no me voy a, ya os digo, los veis, lo leéis, haceros el favor de leerlo, y de quedaros, por lo menos, que quede ahí metido, diferentes tipos de encapsulado, el VGA, este sí merece la pena, pararnos en él, lo que os he dicho antes, es una matriz de bolas, matriz de bolas, que luego se va a soldar, por montaje superficial, esto exige, como os he dicho antes, las microvías, y son placas de circuito impreso, ya serias, que hablemos de serias, no quiere decir, que sean raras, hoy en día, son muy corrientes, la estructura de un VGA, como va, conectado, y estos son los LLP, otro tipo, de componentes, los circuitos integrados, pues bueno, pues aquí una serie de, de tendencias, del porqué, de cómo utilizar, diferentes circuitos, no tiene, para los dos, demasiada importancia, cuál ha sido, la evolución, de la miniaturización, de los, de los footprint, de los circuitos integrados, footprint no, del encapsulado, almacenaje, de los SMD, bueno, ya lo hemos visto, y además lo habéis visto ya, en el Maser, pues lo típico, es que tú te compres, el componente, en bobinas como estas, para que esto vaya luego, al alimentador, que vaya cogiendo los componentes, pero bueno, este es lo más tradicional, y luego esto es, pues ya para montaje, más manual, no sé, ahí, hacerme recordar, y os enseño, un pick and place, que tenemos ahí, pero uno manual, es una tontería, como un piano, pero bueno, pues que lo veamos, como en cajitas, para hacer pequeños montajes, si hubiésemos andado, bien de tiempo, pues me hubiera gustado, lo que pasa, que ya llevo muchos años, gustándome, y sin acabar de hacerlo, haber hecho el estable, o el SMD, entonces bueno, pues cada uno, haber hecho un estable, no es, no es en absoluto complicado, es sencillo, pero hay que sacar tiempo, entonces bueno, pues material tenemos, solo nos falta tiempo, bueno, esto también, ya nos lo explicaron, el Máser, cuál es el procedimiento, de montaje, de una placa, una placa combinada, que contiene, componentes, por los dos lados, y además inserción, entonces lo más, lo más de lo más, de inserción y de SMD, bueno, pues el proceso a seguir, que vuelvo a existir, lo vimos allá, lo leéis, y es fácil de recordar, y ahora nos vamos a meter, en la parte de montaje, o sea, ya hemos visto los componentes, las, los pines, ahora, y sabemos además, cómo se monta, tenemos en mente, cómo vimos que se montaba, pues ahora vamos a ver, cómo, cuál es ese proceso de montaje, tenemos la ventaja, de que ya nos lo explicaron, y ya lo vimos, bueno, pues lo vamos a ver ahora, ahora lo vamos a recordar, entonces, bueno, pues en este caso, qué es lo que, en este caso, lo que tenemos es la cola, a este no le voy a hacer caso, a esta transparencia, no le voy a hacer caso, porque me lío, a esto sí, ¿cuáles son los productos, para el ensamblaje de SMD? Recordar cómo, funcionaba la máquina, la vimos el otro día, otra vez, cómo entraba por un lado, la placa de circuito impreso, se le daba estaño, estaño, se le daba estaño, se le daba estaño, se le daba aleaciones de soldar, luego, cómo eso, iba el, el posicionador de componentes, el pick and place, cogía los componentes, los pinchaba, cómo sus componentes pasaban, al horno de refusión, donde se soldaba, entonces vamos a ver, ese proceso, y lo vamos a ver, completo, y para ver ese proceso, qué es lo que, nos hace falta, los elementos, que nos hacen falta, nos hace falta pasta de soldar, la pasta de soldar, es, es una pasta, que se le da, a la placa, para ayudar, a la soldadura, yo todavía me acuerdo, cuando, tuve yo, porque yo he tenido, 14 años, cuando tuve 14 años, y venías aquí a la escuela, y el estaño, no era como el de ahora, que tiene, el que usamos nosotros, que tiene un alma, dentro de un agujero, y dentro de ese agujero, tiene pasta, de soldar, no, hay que, incluso habéis podido ver, a los fontaneros, cuando tienen que soldar con estaño, suelen tener un bote con pasta, dan, dan pasta, calientan, eh, que bueno, es pasta y es flux, es todo, eh, calientan, y luego dan, eh, estaño que tienen ellos, en barrotes, entonces claro, esa pasta de soldar, que es pasta, aleaciones soldantes, el estaño, nosotros estamos utilizando un estaño, eh, que es estaño plomo, aquí esto es, esto es, por fin, os voy a poder explicar, por qué estaño plomo, eh, entonces bueno, tiene una combinación de estaño plomo, nos hace falta un flux, lo que os he dicho de los fontaneros, los fontaneros dan una pasta, ya, pero esa pasta también es flux, y que es eso del flux, el flux es un, un, una especie de, de capante, que se da donde yo quiero soldar, de forma que cuando yo caliento ese flux, ese flux es como una especie de ácido, que lo que me hace es me limpia de impurezas, todo lo que, todo el cuerpo en el cual yo quiero aplicar la soldadura, pues es un flux, eh, tener en cuenta que, en los montajes, al final las placas, a pesar de que vimos el otro día, que le daban estaño, en lo que era, la máscara de soldadura, lo que quedaba libre, en la máscara de soldadura, ahí ya nos venía con una micro capa de estaño, ¿para qué? pues para evitar oxidaciones, y para mejorar la soldadura, sin embargo, esa capa de estaño se oxida, y si además la toca a alguien con las manos, que no hay que tocar ya, pues por eso se toca, porque no hay que tocar, pues se oxida, y si yo intento soldar ahí, pues la lío y me sale mal la soldadura, entonces, ¿qué se hace? se da un flux, y ese flux lo que hace es, eh, quitar, toda la grasa que yo pueda tener ahí, para mejorar las condiciones de la soldadura, incluso, se le puede dar un adhesivo, a la placa, a la placa, para el componente, incluso, antes de, de colocar el componente, si todos nos imaginamos, que si un componente es así, y el pat es este, y aquí voy a colocar yo la resistencia, esto es cobre, y voy a colocar yo, mi resistencia, aquí encima, con sus conexiones, aquí encima, las dos conexiones metálicas, es decir, visto desde abajo, yo esto lo voy a ver, así, uno, dos, tres, cobre, esto lo voy a ver así, pues lógicamente, yo tengo que echar aquí estaño, antes de poner el componente, para que esto luego quede, soldado, con estaño aquí, y con estaño aquí, eso lo tenemos claro, ya, pero es que también a veces, si yo tengo que hacer, a veces placas, por las dos caras, y cosas por el estilo, a veces también, se le echa adhesivo, adhesivo para qué, se echa aquí, una gota de adhesivo, yo creía que tenía verde, bueno, aquí, se le echa una gota de adhesivo, entre la placa, y el componente, para pegarle el componente, o sea, se coloca, aquí el componente, el componente queda pegado, para que cuando yo esto lo meta en el horno, cuando yo lo meto en el horno, esta pasta que tengo aquí, esa pasta se derrite, y al derretirse, puede provocar que el componente, haga este movimiento, y quede mal soldado, entonces, ¿qué es lo que se hace? a veces, se pega aquí, se echa una pasta, pum, y por eso una de las capas era, la de, la de pegar, la de la pasta, la de adhesivo, una de las capas que tenemos en Altium, es la de adhesivo, bueno, pues se echa un poco de cola aquí, para pegar el componente, para que luego cuando vaya al horno, y se caliente esto que yo tengo aquí, porque claro, si yo tengo esto en cuenta, yo voy a ver que tengo pista, pista, voy a tener, no sé, como decir, estaño voy a decir que tengo, aquí, voy a poner así, estaño, es que esto va a depender de como aplique yo el estaño, y luego voy a tener, la resistencia, es decir, esto así, esto así, y el resto de componente, que es esta la resistencia, es que claro, esto, queda como queda, entonces lo que hemos dicho, esto al licuar, se puede mover, que es bueno, se le puede echar adhesivo, son las cuatro, los cuatro elementos que yo voy a necesitar, y vamos a ir viéndolos, el primero de todos que vamos a analizar, es la pasta de soldar, pues la pasta de soldar, se utiliza la pasta o crema de soldar, que es una aleación, aquí me paro, ya sé que sabéis leer, pero me paro, mayoritariamente de estaño, microgranulado, a base de esferas, cuyo diámetro va de 20 a 160 micras, ya veis, esferas pequeñas, bolitas de estaño, y bolones de estaño, y que viene mezclada con un flux, que actúa como decapante, y activador para facilitar la soldadura, el flux, se puede echar aparte, en una soldadura, de fontanero, flux hechas aparte, pero aquí, aquí no conviene eso, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea pasta de, pasta de soldar, esta que tengo aquí, está caducada, hubo unos años que la tuve, luego la podréis ver, que la tuve en frigorífico, porque hay que tenerla en frigorífico, pero ya pasó el tiempo, y ya está, está caducada, pero bueno, pues para que la veamos, es pasta, pasta de bolitas de estaño, como esta, tiene, como os he dicho, un flux, o sea, esta gota que he puesto yo ahí, antes, pues ya lleva el flux, lleva la pasta de soldar, y lleva el estaño, para que haga un todo en uno, o sea, limpia, calienta, suelda, y punto, son redondas, son esféricas, aquí va muy bonito esto, por pura lógica, tiene que ser esféricas, pero sin embargo, aquí hay una cosa que es importante, que a mí me interesa, que veamos, son esferas, porque tiene mención, mención y relación, porque una partícula esférica, y esto es muy importante para mí ahora, detalle, esférica para pasar mejor, para cualquier otra forma, a través de una apertura, para una pantalla de serigrafía, todos sabemos lo que es la serigrafía, ya lo hemos visto, la serigrafía, que hemos dicho que era esto, ¿para qué usábamos esto? para poner rayitas, y colorines, y dibujitos, vale, pero también, se puede utilizar, para dar esta pasta, el sistema de serigrafía, es decir, se hace una, igual que esta, que solo tiene pads, que solo tiene agujeros, en las zonas, en las que va a pasar el estaño, se echa aquí estaño, se pasa con una espátula, lógicamente, se ha puesto aquí debajo, la placa de circuito impreso, se tira aquí estaño, pasta de esta, pasta, se pasa con una espátula, y va a pasar la pasta, se quita, y va a quedar dado, pasta de soldar solamente, en los sitios, en los que tiene que quedar, dicha pasta, cuidado, ¿por qué digo, por qué hago tanto hincapié en esto? porque hay otros sistemas, otro sistema, es por dosificador, es decir, coger un brazo, que va, depositando, son los dos métodos, entonces, bueno, pues la de bola, es mejor, y es la que se utiliza, clasificación de las partículas, por tamaños, por pesos, ahí ya, no me voy a meter, porque es, características que hay que tener en cuenta, y son, muy, importantes, vosotros ahora, no, pero, si vais a un sistema, algún día de producción, tenéis que tenerlo muy en cuenta, algunas cosas, incluso, nos las contó, este, Roberto, ¿qué son las características, la viscosidad? este, en este parámetro, influye, la viscosidad de, no sé, no creo que haya que explicar, ¿no? La mayor, el mayor o menor grado de, de licuado, que tenga esta pasa, es la viscosidad, en esto influye el contenido del metal, por supuesto, tamaño de las partículas, por supuesto, la temperatura, más frío, no hay que decir eso, ¿no? Más frío, más viscoso es todo, más calor, más líquido, la cantidad de flux, que contenga la pasta, la lubricación natural, de los agentes, eh, estos, joder, los tixotrópicos, no me digáis que no hay que decir, los tixotrópicos, esos, los agentes esos, esto es muy importante, para un sistema de producción, ¿cómo voy a hacer la dosificación? ¿Con dosificación, o con, con serigrafía? ¿Eh? Las partículas, ¿qué tamaño tienen? ¿Qué flux? ¿Qué temperatura hace? Eso te puede provocar que las partículas pasen o no pasen por la serigrafía, que a la hora, como vamos a ver luego, de hacer la dosificación, claro, la dosificación la vamos a hacer con un sistema de aire a presión, chup, 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 que vaya echando gotas, entonces, claro, va a depender la presión de aire que tú metas, de la viscosidad que tenga, o sea, ahí hay muchas cosas que intervienen, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, y hace falta mucha, mucha práctica, y echar muchas, a la basura, hasta que le coges la mano, echar muchas placas a la basura. El achatamiento por acción de la gravedad, típico, si yo he hecho, no sé qué deciros, podría ser un poco escatológico, y os podéis imaginar lo que quiero decir sin que lo diga, entonces, ¡paf!, según la viscosidad, o no, o se queda ahí duro, ¿no? Pues lo mismo, hay que andar con cuidado, ¿eh?, la gravedad, el tiempo de pegado, el tiempo de exposición, porcentaje que tiene de metal, tamaño de las partículas, forma de las partículas, todo eso, son una infinidad de variantes, que sería interesante, me hubiera gustado, que se hubiese podido comprobar, pues yo ando a hacer prácticas a Maser, con Roberto allá, una temporada, para ver los problemas, que tiene él, y cómo lo resuelve. Cuidado, porque, bueno, vienen jeringas, luego os enseñaré, ahí tenemos un dosificador, pues vienen jeringas, como estas, que os he enseñado yo, normalmente, para dosificación, no sé si manual o automática, para serigrafía, no vienen jeringas, claro, entonces, bueno, pues vienen jeringas, y en función de esto, pues bueno, pues va sacando a golpes, cuidado, que se oxida el contacto con el oxígeno, debe ser pegajosa, otra vez la misma historia, ¿no?, características, que no me quiero meter demasiado, en la pasta, la pasta de soldar, bueno, pues como se presenta, esto sí es, ahora empezamos un detalle muy importante, el metal, el elemento de soldar, el elemento de soldar, hasta ahora, se ha utilizado, aleaciones blandas de estaño y plomo, o estaño, plomo y plomo, sin embargo, a partir del 2006, por la directiva europea, está prohibido utilizar el plomo, con lo cual, hoy en día, se está utilizando estaño cubre, o estaño cobre, plata, porque se utilizan aleaciones, ahí seguida vamos a ver, bueno, pues manejo de la pasta de soldar, las precauciones que hay que tener, pues si tiene flux, tiene el, hay que tener cuidado con ella, por supuesto, y un buen sistema de almacenamiento, claro, nos vamos a meter ahora, con la parte, metálica, es muy importante, la aleación de soldar, proporciona la conexión mecánica, y eléctrica, entre el componente y la PCB, punto, bien, el montaje superficial, la soldadura, debe de proporcionar, no solo la conexión eléctrica, sino también, toda la fuerza mecánica necesaria, para fijar el componente a la placa, bueno, vale, no es que, estemos pensando nunca, no, es que, esta resistencia SMD, tiene una componente mecánica, de tracción importante, no, pero bueno, es verdad, pero bueno, la fortaleza y fiabilidad de la unión, mediante soldadura en SMD, debe de estar relacionada, con el diseño de la guía, o de footprint, por terín, las aleaciones blandas, son las empleadas, para soldadura electrónica, con una temperatura de fusión inferior, a 450 grados, vale, hasta ahí no nos dice, gran cosa, sistemas con que nos encontramos, el unario, compuesto por un metal, por ejemplo, estaño, punto, binario, dos metales, estaño y plomo, por ejemplo, ternario, tres, como por ejemplo, estaño, plomo y plata, ¿a qué viene esta historia? Y es muy importante esto, a ver, esta historia, viene, a esto, el estaño, vamos a analizar, el principal elemento, de soldadura, es el estaño, es el metal usado, en la mayoría de las aleaciones, para soldadura electrónica, de acuerdo, aumenta la acción de mojado, de mojado quiere decir, de mojar, los dos elementos, el pad y el pin, para que se produzca la soldadura, y otra cosa muy importante, reacciona con la mayoría de los metales base, en la superficie, dando lugar a la formación, de compuestos intermetálicos, el proceso de soldadura, tiene lugar cuando una aleación blanda, une dos superficies metálicas, vale, semejantes o distintas, por difusión, mojado, este proceso, no requiere la fusión, de los metales base, a mil, todos sabemos, que un sistema de soldadura, uno, de sistemas metálicos, es calentar, los dos elementos, fundirlos, juntar esos dos, que se junten, sus partículas, enfriar, y el propio elemento como tal, los dos elementos líquidos, configuran el punto de unión, aquí no, aquí con el estaño, no hace falta que yo, licue el cobre, y licue el pin, es el estaño, el que moja eso, y hace la soldadura, punto, vamos a empezar aquí, esta diapositiva es, aleación eutéctica, es una aleación binaria, que tiene una temperatura de fusión única, no hay fase pastosa, y es la más baja, de todas las combinaciones, entre los dos metales, mirar que cosa más extraña, el punto de soldadura, el punto de fusión, cuando yo mezclo dos, un tipo de aleación soldante, claro, en determinadas proporciones, el punto, va a ser el punto de fusión, del elemento más bajo, parece absurdo, es decir, no, es que mira, si yo mezclo, como vamos a ver ahora, el estaño que funda 231, y el plomo que funde a 300, no lo veo muy bien, 327, digo yo, pues una aleación de estas, para yo licuar el estaño, o el plomo, pues por lo menos necesitaría, 231 grados para fundir el estaño, por lo menos, y el plomo no se fundiría, pues resulta que si yo hago una combinación, adecuada, como por ejemplo, un 63-37, yo solo, solemos decir así, para que, 60-40, pero es 63-37, resulta que consigo un elemento, que se funde, a una temperatura de 183 grados, ni a 231, ni a 327, se funde, a 183 grados, todos hemos pasado, por la estación de soldadora, y le poníamos temperatura, ¿y cuánto? 200, 200, 400, tú, vétele, 400 grados, acercarás el soldador, a ese circuito integrado, y te cargarás el circuito integrado, si conseguirás, que el estaño se licue, pero te lo cargarás, ¿qué es lo que tienes que conseguir? Tienes que conseguir, que el estaño se licue, o la pasta, o la, el elemento fundente, se licue a la temperatura, que haga falta, que sea menor a del circuito integrado, con lo cual, lo normal, lo ideal, entre comillas, sería que colocásemos, la estación de soldadora, a 183 grados, para no calentar demasiado el componente, ojalá consiguiésemos hacer, una soldadura, en la que el componente, no se sometiese a nada de calor, pero no se consigue, sin embargo, con esto estamos consiguiendo, esto muy importante, bajar, el punto, de fusión, del elemento soldano, por ejemplo, el estaño a 231, y el plomo a 327, con una aleación 60-40, estamos consiguiendo, una temperatura, de fusión de 189, un poco más alta, que con este otro, aquí hay una fase pastosa, de 6 grados, ahí hay 6 grados, en el que eso queda, un poco pastoso, conclusión, que sacamos es, juntamos dos componentes, y conseguimos, que la temperatura, de fusión, sea más baja, bueno, y ahora, empezamos a hablar, de cosas de esas, en las siguientes, diapositivas, que vaya, no, no sé, no me interesa, que ya nos viemos, porque ya son, son detalles, con una 63-37, la punto de fusión, refusión, 208-223, diferentes, metiéndole plata, estaño, plomo, plata, una de las características, que tiene la plata, es que, el estaño, el cobre, el yo que sé, cuando se oxida, su resistencia, aumenta, la plata, cuando se oxida, su resistencia, disminuye, entonces, por eso, si os habéis dado cuenta, hay algunos circuitos integrados, que tienen los pines, algunos zócalos, de circuito integrado, que tienen los pines de plata, o baño de plata, vamos, el objetivo es ese, zócalo de circuito integrado, yo tengo pin, y tengo una conexión, a presión, ahí se puede producir oxidación, si es plata, el circuito integrado, y además es plata, el zócalo, no importa, es uno de los inconvenientes, que tienen los zócalos, que con el tiempo, generan oxidación, y pueden dar problemas, con la plata, se soluciona, entonces, pues con la plata, añadiendole un poco de plata, incluso, conseguimos bajar la temperatura, de refusión, a 204, 229, cago en día, aquí nos encontramos, pues con unas curvas, de cómo afecta, la temperatura de fusión, en una aleación, estaño plomo, temperatura, porcentaje de mezcla, y cuáles son las fases, toda esta parte, de aquí, que tenemos aquí, es líquido, esto es pastoso, y esto que pongo aquí, supongo que será sólido, yo no lo veo, pero será sólido, entonces, claro, pues en una, estaño plomo, en una, 60% de estaño, pues estamos trabajando, que tenemos, la parte de líquido, en parte, la parte de licuación, del orden de los 200 grados, a medida que disminuye, el estaño, pues vemos que va subiendo, la temperatura, para que se pueda, licuar el estaño, entonces, y a medida que, va aumentando ahora, otra vez vuelve a subir, con lo cual, la parte más ideal, es esta que tenemos aquí, una proporción, lo que hemos dicho, 60,40, un 63,37, que será más o menos, será esta, en este punto, ¿de acuerdo? o sea, llegamos a la estación, y bueno, tú vas a soldar por narices, porque te voy a meter, 400 grados, te voy a meter, 400 grados, eh, pero, no te sobran, porque con esto, eh, es más que suficiente, o sea, que no por mucho calentar, eh, vas a conseguir, mejores resultados, más detalles, que los hay, el flux, no me voy a tampoco aliarlo, lo miréis vosotros, lo que hemos comentado, básicamente el flux, es para, para limpiar, para quitar los óxidos, y otras impurezas, proteger las superficies metálicas, reedición, eso es el flux, es un líquido, que cuando se le provoca calor, genera ebullición, se evapora, pero al mismo tiempo, se evapora, cuidado, cuidado, eh, en los sistemas de ventilación, es tóxico, por supuesto, se evapora, y elimina, las suciedades, que yo pueda tener ahí, bueno, pues diferentes tipos de fluxes, flux metido en la pasta de soldar, bueno, le echéis un vistazo, no me quiero, no me quiero enrollar, no porque no tenga importancia, que la tiene, sino que, bueno, pues que, que no tiene, ese punto crítico, punto crítico, es el tamaño de las bolas de estaño, la viscosidad del estaño, punto crítico, es la temperatura de soldadura, o sea, eh, las proporciones de mezcla, estaño plomo, estaño plata, esos son puntos críticos, el flux, si es crítico, pero, pero al final de cuentas, es como por este flux, o este, o este, o este, en función de, lo que yo necesito, antes, las resinas que había, que era la colofonía, o no eso, era esos flux, eso tenía de todo, eso es, lo que te he dicho yo, de los, de los fontaneros, a mi, todavía se les ve a los fontaneros, con el xoplete de butano, el bote, con una pasta, que es flux, eh, y luego la varilla de estaño gordo, entonces, al primero dan, la pasta esa, le dan, perdón, le dan calor, y eso, y desaparece, y una vez que ya ha desaparecido, le dan a los dos, al macho y a la hembra, les dan a los dos, separado el flux, calientan, meten, y es cuando empiezan a echar el estaño. Si compras cualquier cosa, de China, que te haga con solo, te manda, te manda resina esa. Te manda esa resina, no, no he comprado en China yo, no, porque yo lo que compro, compro en la escuela, en la escuela no podemos comprar a China, y yo es que en casa ya no me queda tiempo, falta matar, o sea que, yo no me tengo que entretener en casa, ya me entretengo aquí. Adhesivos, tampoco me voy a meter en esto, estos adhesivos, lo que hemos comentado, son para, en algunos casos, para pegar el componente, cuando hace falta, en, 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 no hacía falta, porque todos, normalmente hacían por una cara, entonces ponías el componente, y normalmente no tenían problemas, de que ese componente, fuese a, a desocuparse, a, al humedecerse. Pero bueno, pues están aquí, los, los elementos, características de los adhesivos, eh, cómo se dan los adhesivos, lo que os hemos comentado antes, igual, el adhesivo se da igual, que la pasta de soldar, pasta de soldar, o adhesivos, se puede dar, método de serigrafía, que es lo que hemos comentado, colocar aquí una máscara, se pone aquí una, o la pasta de pegar, o la pasta de soldar, se pasa, eh, o, por un dispensador, como ese que tenemos allá, un dispensador, que lo que va haciendo es, chup, 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 aquí con estos dispensadores, sí que andar con cuidado, hay que programar dos cosas, la presión, y la subpresión, ketchup, ketchup, sí, no, en casa, ketchup, sí, ¿cómo se pone la botella de ketchup? Boca arriba o boca abajo, normalmente, normalmente, bueno, hay algunos que son barricones en los bares, que van boca arriba, pero eso es que te compras en casa, Haynes, y estos, que son boca abajo, tienen una tapa, entonces, ¿qué es lo que haces tú? aprietas, y cae el ketchup, y luego sueltas, para que, eche una gota, entonces, cuando tú echas una gota, de ketchup, o de pasta de soldado, de estaño, echas una gota tal que así, entonces, hay que controlar, no solamente, la fuerza con que yo empujo, para que caiga, esa cantidad, claro, esa cantidad, a un pat, hay que echarle, esa cantidad, no le eches más, que desborda, y no le eches menos, que no te suelda, entonces, hay que echar esa cantidad, entonces, hay que hacer, el golpe, y luego, la absorción, para que cuando ya ha salido la gota, caiga la cantidad exacta, es todo un, ya lo veremos, luego, bueno, dispensación del adhesivo, eso que os he explicado, y lo habéis visualizado, pues tenemos ahora aquí, cuatro cosillas, cuatro imágenes, de, ojo, lo que he dicho yo, la presión, y luego la altura, también, de cómo se pone la aguja, demasiado bajo, demasiado alto, es todo un, esto es todo un mundo, la dispensación del adhesivo, podríamos estar hablando del adhesivo, de la pasta, de las dos cosas, los dos, se dispensan igual, tienen dimisiones, dimisiones diferentes, pues distancias entre deposiciones, son detalles, que yo no me voy a, son detalles de, de sentido común, que yo no me voy a, a poner a explicar, la serigrafía, o sea, la pasta de soldar en serigrafía, pues es hacer una serigrafía, con agujeros, por donde tiene que pasar la pasta, dispensación de pasta, pasta de soldar, otra vez por serigrafía, detalles, que bueno, vuelvo a insistir, lo tenéis ahí en la información, y dispensadores automáticos, que no, no vienen aquí a, incluso esto es un horno, para el endurecimiento, del adhesivo, se puede meter en un horno, similar al que vimos, en, en esto, en Maser, solamente que allá soldábamos, allá no secábamos, la pasta del adhesivo, son los horos similares, más adelante ya tenemos, los principios básicos aquí, de, es como, como colocar la pasta de soldar, cuidado que donde la colocamos, ni demasiado alto, ni demasiado bajo, soldadura, empezamos ahora por la soldadura, tenemos, dos tipos de soldadura, como vimos allá, la soldadura por hora, que ya hemos visto algunos vídeos, que si queréis podemos ver alguno más, si alguno quiere, que normalmente la soldadura por hora, se hace, para los componentes, de inserción, componente de inserción, se cortan las patillas, y pues, por ola, pues que es por ola, pues por nada, pues es simplemente una, estaño líquido, a los doscientos y pocos grados, eh, y se apunta una ola, eh, y lo que hay veces se pasa la placa por ahí, lógicamente, recordar la primera clase que os di de soldadura, soldar es soldar y no pintar, para soldar hay que calentar el pin, y hay que calentar la pista, y cuando están calientes, dar estaño, pues aquí, en una soldadura por hora, es exactamente lo mismo, primero, hay que calentar la placa, si yo no caliento la placa, no tengo, ni el componente, ni el pack caliente, ese estaño va a pasar por ahí, pero no va a quedar pegado, bueno, pues toda, todo el proceso, ¿no?, pues aplicación de flux, precalentamiento, soldadura, y enfriamiento, todo hay que tener en cuenta, la soldadura por hora, yo no os he enseñado vídeos, ¿no?, de esto, luego os enseño alguno que tengo por ahí, porque el de Maser estaba parado, y no lo vimos, pero luego vemos algún vídeo que tengo ahí, pues la soldadura por hora, los detalles, no es lo que nos importa demasiado, lo visualizamos, no tiene otra, la soldadura por hora no tiene otra historia, más que lo que hemos dicho, asegurarnos de calentar bien la placa, con los componentes, y que luego, pues la ola, darle flux, y que la ola se encargue de pegar a los componentes, no demasiado tiempo, que nos los cargamos, eso no es lo importante, esta es la importante, la de refusión, la soldadura por refusión, es hacer la soldadura de esa pasta de soldar, por calor, por calor, puro y duro, yo ya tengo ahí el estaño, entre el pad, y el pin, ya tengo ahí el estaño, pero es pasta, eso yo tengo que calentarlo, para que se produzca la soldadura, para eso, las fases que hay que, completar, para que una soldadura sea correcta, es primero, evaporar los disolventes de la pasta de soldar, segundo, activar el flux, y permitir que actúe, es decir, cuando yo estoy evaporando estos componentes, y estoy activando el flux, y estoy calentando el flux, permitir que ese flux actúe, precalentar cuidadosamente los componentes y la PCB, derritir el estaño, la pasta, y permitir el mojado de las uniones, que las dos uniones cojan ese estaño, y por último, de emplear la placa soldada, pero a una velocidad controlada, no vale a cualquier velocidad, la de porola, como se enfría, la de porola, hay que tener cuidado, de que aquello, no esté demasiado tiempo, en contacto del estaño líquido, con la placa, para que no se queme la placa, pero una vez, que ya el estaño, ha desaparecido, ya ha pasado la placa de la ola, eso se enfría, ¿cómo se enfría? Pues, pues enfriándose, ¿con qué control? Pues, ninguno, sin embargo aquí, la refusión es muy, muy importante, vuelvo a insistir, que es muy, muy importante, hay cuatro características, de la aleación soldante, que se deben de conocer, no es soldar, no es como aquí, caliento, mete o estaño, quito, y está bien, pues más le vale, ¿no? porque si no, no tenemos control, lo hacemos a voleo, aquí no hay que hacer nada a voleo, hay cuatro características, que son, la temperatura de fusión, uno, la temperatura de refusión, el tiempo necesario, para alcanzar la fusión, y la tasa de enfriamiento, ya vamos a ver ahora que estamos, la temperatura de refusión, es fundir, es refundir, es, la temperatura de fusión más baja, más unos 25 o 40 grados, es decir, llevo una, yo lo que tengo que hacer, ahora lo vamos a ver, tengo que hacer una parte calenta la placa, la tengo un rato ahí, la vuelvo a recalentar otro poquito, la refusión, que va a ser eso, entre 25 y 40, y luego ya paso a la parte de enfriamiento, nos dice que es importante alcanzar esta temperatura, que permite a la soldadura, mojar adecuadamente la superficie del metal, el tiempo que la soldadura se encuentra por encima, de la temperatura de fusión, tiene que ser entre 20 y 60 segundos, la refusión, son tiempos, ojo, a ver, son tiempos, entre 20 y 60, ¿cuánto? Depende, ¿de qué depende? De la pasta que tú compres, tú cuando compras la pasta, te tienen que venir las características, y te hay que decir, oye, que la curva de soldadura de esta pasta es, ya vamos a ver cuál es la, qué es la curva y cuál es, y luego, un régimen de enfriamiento adecuado garantiza, una estructura de grano fino, consiguiendo una unión más fuerte y fiable, esto, esto es clave, esta curva, esta es la curva de fusión, esto es clave, las cuatro zonas, precalentamiento, secado, reflujo y enfriado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que alcanzar, esta temperatura, esta es la temperatura de fusión, tenemos que alcanzar, no es una temperatura exacta, ¿no? 150 grados, no, entre 100 y 150 grados, pero es importante alcanzar esa temperatura en 40, 80, 60, en 60 segundos, es decir, yo, si recordáis, una vez que estaban en el mase, colocados los componentes, entraba al horno, el horno era una tira, una cinta transportadora larga, una cinta transportadora larga, que contenía, diferentes resistencias en diferentes partes, no lo vimos, tenía primero aquí una primera resistencia, luego aquí otra, luego aquí otra, y luego al final tenía unos ventiladores, ¿qué es lo que hace? Tenemos que tener, tenemos que controlar dos cosas, en este horno de chichinaba que tenemos aquí, que tiene una bandeja, ese lo que haces, tú colocas la placa, en este horno, yo coloco la placa aquí, aquí, le doy marcha, ojo, lo programo con un programador que tiene ahí, y yo lo que le hago es, bueno, pues ahora le programo, le digo, que meta la placa, que consiga una temperatura, de unos 100 grados, se meten unas ondas también, con la placa ha dado unas ondas, entonces, lo que se hace es, se calienta eso a unos 100, 100, 150 grados, pero tiene que conseguirse esa temperatura, en 60 segundos, o sea, se le mete caña, y una vez que se le ha metido ahí caña, hay que dejarle aquí, en esta zona, de secado, durante, del 60, al 170, 110 segundos, hay que dejarle a esta temperatura, que teníamos aquí, a unos 150 grados, hay que dejarle, daros cuenta que todavía no hemos llegado, a la temperatura de fusión del estaño, que recordad que andábamos por los 180 y pico grados, todavía no estamos ahí, simplemente estamos calentando, dejando, activando el flux, y haciendo que el flux, limpien las superficies, cuando eso ya se ha conseguido, es cuando tenemos que pasar a soldar, y para pasar a soldar, tenemos que llegar, en este caso, ya no hay plomo, creo que un agusito lo pone, aquí ya no hay plomo, hay plata, y al haber plata, tenemos que conseguir llegar, a una temperatura, mayor que los 100 y pico, entonces, yo lo que tengo que hacer, es conseguir llegar aquí, hasta los 225 grados, más o menos, en otra vez, en del 170, al 200, vamos a decir, que 30, en 70 segundos, y no vale tenerle, más de 70, o menos de 70, en 70 segundos, una vez, que ya se ha conseguido eso, tenemos que, conseguir que se enfríe, ¿cómo puedo yo conseguir, que se enfríe? Sacando la placa del horno, hombre, claro, pero es que no conviene, que se enfríe, anárticamente, sino conviene, que alcance una temperatura, de unos 100 grados, en, pues estos segundos, que tenemos aquí, en estos 50 segundos, pues para eso, tendremos que colocar, pues bueno, unos ventiladores, pero no unos ventiladores, no, no, o sea, hay que conseguir, esta curva, por eso, si os dais cuenta, aquello tenía una longitud, entonces, ¿cómo controlábamos, los tiempos? La cinta transportadora, iba a una velocidad constante, elemental, porque en esa cinta, yo tenía placas que, entraba, y luego venía otra, y otra, mientras una está, enfriándose, la otra está en el reflujo, la otra está en el secado, la otra está en el precalentamiento, entonces, ¿cómo consigo yo los tiempos? Controlando las longitudes, de las resistencias, de todo ese horno, yo digo, mira, es que, aquí, tiene que estar el doble de tiempo, que aquí, pues voy a tener que tener, el doble de longitud, de unas resistencias, entregando un determinado calor, que estas otras, que me van a entregar, el más calor, pero menos tiempo, es decir, controlo los tiempos, en función de aquel horno, en función de las longitudes, de los tramos, de cada una de las fases, si hubiésemos puesto a mirar aquel horno, con un metro, con un metro como estos, yo habría visto, que la zona de precalentamiento, pues tenía, me voy a sacar de la manga, 60 centímetros, y la zona de secado, tenía, pues, 120 centímetros, y que la zona de reflujo, tenía, 50 centímetros, y que esta tenía, tantos centímetros, es decir, se medía el tiempo, por centímetros, y esta curva, es muy importante, si recordáis, ya nos lo dijo, entonces, este Roberto, cuidado con las curvas, que la curva, es muy importante, hubiera estado bien, ir a hacer ahora la visita, si, pero, ha estado bien, tener hecha la visita, para todo lo que hemos estado viendo, si, entonces, es lo que os he decidido, tantas veces, no, no sabemos que es mejor, el huevo o la gallina, muchas veces, bueno, pues, esta curva, ya os digo, es importantísima, eh, la tenéis que tener, muy en cuenta, básicamente, yo lo que tenía que contar, ya he contado, esto, esto es, esto es la, la clave, hay más cosas, eh, explicaciones, de sobre, detalles, sobre la soldadura, por refusión, eh, pues, hay que, a ver, que, que problemas surgen, cuando no se cuidan, esos elementos, esos tiempos, esa curva, eh, diferentes tipos, de soldaduras, por refusión, pues bueno, pues sí, muy bonito, eh, por infrarrojos, vale, pues por infrarrojos, pues soldadura, que utiliza para, para, para calentar el ambiente, pues infrarrojos, bueno, bien, eh, pues detalles, de infrarrojos, otra vez, lo de siempre, lo que os acabo de contar, el horno, que va pasando por aquí, eh, a una velocidad constante, pero cambiando estas, estas anchuras, y aquí el elemento que produce el calor son, infrarrojos, punto, por vapor, también lo hay, yo no he visto ninguna de vapor, pues bueno, pues tienes aquí agua caliente, generas el calor con vapor, bueno, bien, con vapor, por convección, como la que tenía en el maser, aquí tenemos las diferentes zonas, lo que hemos dicho, pues una se encarga del precalentamiento, o dos zonas del claremento, tres de para activar el flux, las diferentes zonas, tiene que haber pares de temperatura, en un horno de esos no es difícil, porque yo me coloco, tengo que estar controlando, entonces, bueno, pues yo me tendré colocados, pares, o sensores de temperatura, en las diferentes zonas, para ir controlando esa, controlando y registrando, esa curva de soldadura, para asegurarme, de que si la placa ha salido mal, está mal soldada, poder comprobar, oh, es que, yo que sé, es que aquí, se ha estropeado esto, no se ha estropeado, para poder controlarlo, nosotros ahí, en nuestro horno, pues para meter, y poder tener un control de temperatura, no podemos hacer, un control de temperatura, en lazo abierto, eso no es serio, tiene que ser en lazo cerrado, los hay por láser, debe de haberlos, de soldadura por láser, debe de haberlos, en los libros, aparece que hay, todavía no me han invitado, a ninguna empresa, de alta tecnología, para verlo, y una vez, ya que tenemos la placa, ya la tenemos que limpiar, hay que limpiarla, entonces, bueno, pues, que es lo, que hay que hacer, hay que quitar, pues restos de flux, que han podido quedar por ahí, y cosas por el estilo, pero bueno, hay, ha habido, y hay diferentes elementos, diferentes, componentes, químicos, pero, hoy en día, el que más, se debe de utilizar, es el agua, punto, limpiar bien, con agua a presión, dejar secar, o secar muy bien, y punto, pelota, y así terminamos, lo que es la, la placa, los siguientes aspectos, que tenemos aquí, que no vamos a ver, porque ya las vimos, en esto, en, en maser, bueno, pues las inspecciones, y las pruebas, los diferentes, pues lo que nos comentaba, Roberto, no, primero la inspección visual, que no pasen cosas de estas, que son típicas, pues para eso, y además, ya visteis allá, que no es una inspección visual, hoy en día, al uso, sino que es una inspección visual, ya con, con cámaras, entonces, bueno, se comprueba el 100%, de que no haya, diferencias, luego tenemos la inspección, inspección de, de pincho, ver las señales, hacer, comprobar continuidades, aislamientos, y resistencias, entre las diferentes partes del circuito, y por último, la, la funcional, la inspección funcional, meterle en un banco de pruebas, aplicarle señales, y, y yo, pues, nada más, tenéis aquí, unos, un glosario de términos, son unos apuntes, que en su día, me los, dieron a mí, en un curso que hice, que están bien, que me parecen interesantes, y que os los he pasado, y que los tenéis ahí, Estas otras, estas últimas, les echéis un vistazo, que eso es la reparación, pero bueno, eso ya no es, no es claro, para mí, de todo lo que hemos visto hoy, es clave, tener claro, los diferentes tipos de, de encapsulados que tenemos, de circuitos integrados, los diferentes tipos de pines, es muy importante, el tipo de pin, como no puede ser, de otra manera, el tipo de pin, y el tipo de encapsulado, si estamos diseñando, placas de circuito impreso, yo tengo que saber, cuál es, el full pin, y el full pin, depende de qué, del encapsulado, y en el encapsulado, dependiendo del tipo de pin, pero voy a necesitar un pato, voy a necesitar otro, eso es importante, importante también, es, en el caso de la soldadura SMD, pues lo que hemos comentado, los componentes de una soldadura, el flux, la pasta de soldar, el pegado, entre comillas, que es, porque es, y es muy importante, tener claro el concepto, de las aleaciones soldantes, y lo que es ya la leche, es, hay que tener muy claro, la curva, de soldadura de SMD, y, y, y sé que es un poco, que ha sido chapa, porque siempre lo es, pero, pero hay que verlo, si queréis, en un boleo, ya que no hemos visto, ningún vídeo, en un momento, yo tengo aquí, en mi ordenador, algunos vídeos, de, de soldadura, sólo me hace falta, encontrarlos, aquí tengo algunos, atentos, que algunos duran segundos, son cachos de vidrio, aquí están aplicando, supongo, que pasta de soldar, aquí están aplicando, pasta de soldar, tú la placa, no la vas a ver, porque la placa, está, aquí debajo, o aquí, entonces, ahí lo que se ve, es la pasta, que echan aquí, y cómo pasa la paleta, es una pasta, de color, pastoso, pastoso gris, que es, la pasta de soldar, ¿no? ¿no? Sí, sí. ¿Veis? Aquí en el lado izquierdo, ¿eh? se ve como, el sobrante, ¿eh? de la pasta, ¿eh? ¿no? 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 La placa está de abajo, esta es la plantilla, esta es la máscara, ¿no? Aquí, aquí algo se ve, pero yo, la verdad es que veo bien poco, ¿eh? La pasta de soldar es esta, lo que sobra, sobrante. Vamos a por otro, este. No sé ni qué será, Esos son componentes, si os dais cuenta aquí, esta es la línea de distribución, los, las bobinas, ¿eh? Esto es una, esta es otra, estos son circuitos integrados, estos son cristales de cuarzo, esto no sé lo que son, y esto no sé lo que son, y esto otra vez circuitos integrados. Es donde luego va a coger, ¿eh? el brazo, el componente para pincharlo, en la placa. No se ve más que eso, ¿eh? Aquí. Este, la colocación de los componentes, que ya lo he visto, ya va a ver este, ¿eh? Este, también colocando los componentes, pero bueno, con menos pese. Daros cuenta, que yo juraría que las bobinas, son estas. No lo veo muy claro, pero, pero, siguiente, yo supongo que esto que tenemos aquí, eso rojo, se da la, la cámara de emisión, para ver que el componente, ha sido cogido, y que está bien posicionado. la soldadura por ola, ya veis aquí la ola, en el saño, el saño líquido, está fluyendo por dentro, y saliendo hacia afuera. La placa va a venir, cuando venga, ahora veremos, la placa vendrá desplazándose por aquí, por estos rayos. Vamos a ver que, que también, ahora veis aquí, como le están entrando los componentes, y aquí está la ola. Ya te has visto el primer plano. La altura de la ola, para que consiga esa cadena, la altura de la tarjeta, se consigue con esta bomba que veis aquí, que va a ser una revolución. ¿Vale? Entonces, para que esto funcione, bueno, es vital que el nivel de la cuba, esté siempre en el mismo punto, y ya la veis abajo la ola. Tiro un poco por arriba. Incluso, con este saño, pues, es menos tóxico. ¿Aquí hay que es plomo? Eso es lo más tóxico. Esto es y plomo. Y ahora este. Yo creo que aquí ya ha terminado, el soldado, pero bueno. la voz parece la mía, pero no es la mía, ¿eh? Y no tengo más que merezca la pena. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí.